Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalad Que tal, como estáis chicos, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez toca el reto de AlphaSniper AlphaSniper97, no se si lo conocéis, es un youtuber muy famoso No necesita ningún tipo de promo Y tenía un reto, el cual era hacer en el mapa de Recovery Que por cierto, Alpha, tu madre será una santa Pero menuda, menudo hijo de puta eres Porque no se si sabes que para PC el mapa de Recovery Es una autentica aberración No hay más que lag y un montón de problemas que ahora verás Bueno y el reto era conseguir 135 bajas en 5 minutos Chicos, la de horas, la de horas Que me he pasado delante del puto ordenador Intentando hacer este reto Bueno, el reto es colocando 9 bots en recluta En el lado contrario Vale, 135 bajas en 5 minutos Con 9 bots en el lado contrario A modo recluta Es increíble chicos Increíble O sea, la inteligencia artificial que le han metido a este nuevo Call of Duty Es una puta barbaridad Es una puta barbaridad O sea, no me lo quiero imaginar Como sería en profesional o en veterano Bueno, en realidad tengo una serie Aparte que no os voy a espoilear Ha sido así, ¿verdad? Está bien dito, ¿verdad Pipe? Un saludo desde aquí Pipe Bueno, no os voy a espoilear Pero tengo una serie en la cual juego contra bots mezclados Y es una verdadera barbaridad Bueno, recomiendo que os cojáis Atlas Esto es un truco que aprendí gracias a mi amigo Softcore Que desde aquí le mando un grandísimo saludo Os dejaré el enlace de su canal en la descripción Ya que es un grandísimo amigo de top De Doom O sea, de Doom Spain Top clan ¿Vale? Y el truco de elegir Atlas es para empezar Desde aquí Y bueno, es que lo del tema Mira, mira, mira Mira, mira que la haga Mira que la haga Y aquí te vienen todos Así de frente Y consigues un par de bajitas Dos, tres bajitas ¿Vale? Bien Empezamos bien Madre mía, chaval Tengo la voz Hasta arriba ya Mira, 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 mira Mira, mira, mira Espera, espera Y te parece lógico Alfa, si estás viendo este vídeo Lo cual no creo que lo estés viendo Pero si haces lo que prometiste Que es dar like Pues a lo mejor te pasas a ver el vídeo Que sepas que los mapas de Madre mía Espera Los mapas de Instinct Defender Madre, 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 madre ¡Ulolololololololololololololololo! Déjame escapar de aquí Déjame escapar de aquí Corre, 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 corre Tiramos el dron por aquí Tenemos que hacer todo técnicamente, estratégicamente Bueno, pues os decía Este me va a matar Este me va a matar Claro, claro Me va a matar Bueno, os decía, chicos A ver, esto puede ser un gran problema Ya que el Warbird aquí Pues nos vendría muy bien Te decía Alfa Si me estás viendo Si me estás escuchando Muchacho Eh... Los mapas de Instinct Defender Y Recovey Son injugables en PC O sea, hay un lag que no es normal En Defender ya Bueno, en Defender ya es una cosa ya Que... Ya no tiene ni nombre Vamos a colocar aquí la torreta Para este respawn que salen ahí en la puerta Ya lo sabéis Todo el mundo conoce este respawn ¡Uy, de macho! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pues no sabía yo Qué suerte he tenido Vamos a tirarlo por este lado Nos acostumbro a tirarlo por el lado donde estoy yo Actualmente Pero bueno Ya he visto que están ellos del otro lado Pues nada Si tiramos por el otro lado Verás como me mata, eh Verás como me mata Verás como ¡Ululululu! Se lo ha cargado Vale, 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 vale Chicos, vale Tenemos que salir de esta parte Con más o menos una media de... Entre 40 y 50 bajas Cuando den el cambio Vale, Warbird Esto nos viene muy bien Matamos a este Matamos a este Vamos a ver si hay más gente por aquí Y es mucho la suerte que tengas también de encontrarte, gente. ¡No! Me cago en 10. Me lo quita el dron. ¡No, no, 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 no! ¡Muere, muere! ¡Uh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos, vamos para arriba porque esta gente tiene una puntería del copón. Madre mía, chaval. Y no les gustan los láser ni nada. Me cago en 10. Los láser es otra cosa, pues, bastante perjudicial aquí en PC, tío. Es una barbaridad lo que matan aquí los láser. Venga, vamos con otro. Vamos bien, chicos, vamos muy bien. 60 bajas y entramos en el otro lado. Vamos muy bien. Vamos a tirar el dron por aquí, que se hincha. Tiramos el... Vamos a esperar a tirar el bombardeo. Vamos a matar por aquí un poquito a los que vienen para adentro. Ahora tiramos el bombardeo por ahí. Y a ver si colocamos la torreta aquí abajo, apuntando al respawn del otro lado. Podéis fijaros en dónde coloco las torretas y dónde pongo los drones, ya que me he tirado muchas horas aquí dándole vueltas. ¿Suicidada? ¿No se suicidada? Me he tirado muchísimas horas dándole vueltas de dónde colocar las cosas, dónde mataría más, qué haría. Madre mía, chaval. Las horas que me he tirado yo aquí delante intentando esto. Vamos a ver. Eso por ahí. Así pilla el respawn que cae allí delante. Y los que vienen de este lado les da tiempo tirarle el misil sin que se destruya la torreta. Es otra cosa muy importante. Vale, otro por aquí. Os digo que me duele muchísimo la garganta de estar aquí, de verdad, comentando uno detrás de otro. Es que no sé las horas que llevo. O sea, mis colegas de Steam sí lo saben, pero no me imagino de puta madre para dejar aquí. No me imagino las horas que llevo aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos 94 y nos quedó un minuto. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sí, señor. Tenemos una allí al fondo que nos está intentando tirar el Warbird. Es que esa es otra también. Se ponen los lanzamisiles y tal. Te tiran las rachas. Una locura. ¡Una locura! Vale, ¿se acabó la torreta esta o no? Vale. El Warbird tirado sin querer. No quería tirar el Warbird. Tú, 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 tú. Vale, vale. Se están hinchando las rachas. 114 y 49 segundos. Puede ser esta, tío. Puede ser esta, tío. Por Dios. Si eres el corro. Me corro. ¡Me corro aquí! Si lo es. Por favor, dime que sí. Vamos a colocar otra torretita aquí. Está quedado un poquito mal. Tenía que estar un poquito más para adelante, pero bueno. Nos va a valer para pasar la ocasión. Vale, 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 vale. No, 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 no. Muere, muere, muere. Muere, tío. Me cago en... Me cago en la puta, tío. Va a 123, 123 y 23 segundos. Por Dios, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos, 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 vamos. Otro por ahí, otro por ahí. Más gente. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Por Dios. Aquí hay otro. Vale, vale, vale. Tenemos drone, tenemos drone. Lo tiramos aquí. Corremos, corremos por aquí arriba. Madre mía, madre mía. Madre mía. 132, 133. ¡Que se me acaba! ¡Tres segundos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No, no! ¡134! ¡Sí! ¡Sí! ¡135 vagas, coño! ¡Me cago en la hostia! ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Sí! ¡Por fin, cojones! ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, Alfa. Te has pasado tres pueblos. Bueno, pues nada, AlfaSniper. Un saludo desde aquí. Muchas gracias por tu reto. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad que me ha dado mucho, mucho, mucho esfuerzo. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like. Si queréis quedaros por aquí, por el canal y todavía no estáis suscritos solamente, le tenéis que dar a ese apartado que estáis viendo ahora mismo en pantalla que pone suscribirse. Y nada más, chicos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!